Hola chicos, la verdad estoy bien loco, no sé ni qué hacer en esta cuarentena, ya me estoy aburriendo, ya me quiero morir ¿Saben qué he estado haciendo? Miren, me he estado cortando el cabello yo solito, o sea, como no puedo ir a la peluquería Mirad, me he cortado por aquí y también me he cortado ya por aquí, no sé si lo ven, pero ya está cortado De aquí atrás, miren, está grande, de aquí, o sea, esto sí lo he podido cortar, o sea, tengo una maquinita Vamos a intentar observar, vamos a cortar la parte de atrás, ¿vale? Van a disculpar, pero estoy loco, lo sé, lo sé, o sea, ¿cómo voy a cortar el cabello? Ay, no, creo que la fregué, no, 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 chicos, van a disculpar, voy a cortar esta parte, nos vemos en la final Les voy a mostrar cómo ha quedado el corte, ¿vale? Nos vemos, estoy durmiendo loco por esta cuarentena, joder Ahí está, muchachos Ya he terminado, no sé cómo habrá quedado, o sea, la parte de atrás no lo he podido hacer muy bien Porque, o sea, no, no se puede uno así solito atrás, pero de aquí adelante, miren, está una belleza De este lado, también está una belleza Pero la parte de atrás, no sé cómo mostrarles, chicos, a vernos Ahí está la parte de atrás, chicos, no sé si pueden verlo también Pero creo que lo he fallado por aquí Algo es algo, ¿cierto? Ay, ni modo, chicos, así va a tener que quedarse No hay de otras, es que no puedo arriesgarme a hacerlo un poco más aquí arriba Porque qué tal si lo fallo, le pelo, la pelo Y quedaría completamente calvo Mejor ahí nomás, ¿vale? O sea, algo es algo, o sea Van a disculpar, sé que estoy loco Esta cuarentena me está matando por dentro Ya no sé ni qué hacer, o sea, quiero cortarme el cabello Y he intentado, pues, este es el resultado, chicos O sea, no hay de otra, no les puedo decir nada más Oigan, más disculpad, es que en el espejo me veo Es que estoy sin ropa, chicos, sin mentir Ay, creo que se ha visto Es que estoy sin ropa, como, o sea, en mi cuarto encerrado Ah, quien sea, ¿no? Así que, ahí está el resultado, chicos A pesar de todo, soy guapo, ¿cierto? Nos vemos en el próximo video, chicos Por favor, recomiéndenme, no sé Denme ideas para hacer O sea, qué cosas puedo hacer en esta cuarentena Para no aburrirme Y para no morirme por dentro, ¿vale? Acepto sugerencias Y les juro, cualquier sugerencia la voy a hacer Siempre y cuando pueda hacerlo Y aquí, en mi cuarto, sin salir afuera, ¿vale? Nos vemos en el próximo video, chicos Chao Bueno, muchachos Ya que estoy en mi cuarto desnudo Sin ropa, les juro Miren, o sea, no sé si se verá Ay, creo que lo han visto Ya que estamos acá Hay que aprovechar, ¿eh? Y no se lo digan a nadie ¿Qué? No, no se lo digan a nadie